Virgo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a Nuevo Ciclo y bienvenido a tu lectura semanal. En este video vas a recibir los mensajes que van en la semana del lunes 18 al domingo 24 de marzo. Y el primer mensaje que vas a recibir tiene que ver con el arcángel que te va a acompañar esta semana trayéndote toda su energía. Y el arcángel que te acompaña a ti Virgo es el arcángel Rafael que te habla de la salud. La salud va a ser clave esta semana. Vas a tener oportunidad de abordar tu salud. Nuevos médicos, nuevos profesionales, aparecen terapeutas, aparecen personas con las que puedes compartir toda la parte emocional y se van a abrir muchos caminos que te pueden llevar a tu salud. Tú vas a tener siempre la última palabra de abrir y de recorrer esos caminos. Recuerda que la salud es tu cuerpo físico pero también es tu emoción, tu equilibrio emocional. La salud también es tu paz mental y la salud también es tu energía. Así que una semana para que tengas en cuenta todos los aspectos de salud y que abordes el camino que se va a abrir para ti. Ahora vamos a buscar más mensajes en los oráculos angélicos. Tengo una carta de vuelta que la vamos a acomodar. Muy bien, empecemos correctamente Virgo. Ahí estamos. Decíamos que vamos a buscar más mensajes en los oráculos angélicos. Mientras te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este video. Bueno, las cartas están en rebeldes, así que la energía de Virgo nos está diciendo que hay mucha rebeldía. Virgo quiere hacer todo a su manera, no quiere seguir las reglas, no quiere hacer lo que otros le dicen y esto te va a causar conflictos, Virgo. Te invitaba a suscribirte al canal, a darle me gusta al video y a dejar un comentario para saber cuál de todos estos mensajes resuena más contigo. Y ahora vamos a abordar tres aspectos. Salud, dinero y amor para Virgo esta semana. En salud estamos ante una nueva etapa, algo que tiene que cambiar Virgo porque como vienes haciendo no funciona. Tienes que cambiar tu manera de abordar la salud. No puede ser que no te importe, no puede ser que hagas lo que te parece y a tu manera. Mucha rebeldía hablábamos en las cartas, mucha rebeldía también en términos de salud que se tiene que terminar. Tienes las dos cartas, la enfermedad y la sanación. Están disponibles para ti, son dos caminos opuestos. Sabes lo que te hace bien, sabes lo que te hace mal. Tienes esta semana la clave para definir cuál de los dos caminos vas a tomar. Tienes que ser equilibrado. Fíjate aquí. Tienes el amor masculino y el amor femenino. En el medio la justicia. Este mensaje no puede ser más claro, Virgo. Accionar, ir hacia adelante, trabajar, hacer, hacer, hacer y descansar y no sentir, pensar, bueno, cómo voy haciendo. Entre el descanso y la acción. Entre el pasado y el futuro. Entre hago todo o no hago nada. Me doy a los demás o tomo espacios para sí mismo. Esos son los pilares. Esos son los extremos que tienes que regular y tienes que hacer justicia equilibrando todo. Equilibrio. Un poco y un poco. Unos días y otros días. Equilibra tu día. Equilibra tu semana, Virgo. Porque estás como en ese límite de que todo salga mal. ¿Qué más tienen para decirte en términos de salud? Bueno, termina con la rebeldía del pasado. Termina con eso de que, ay, bueno, no, pero yo como esto. Ay, bueno, no, pero yo no hago piedad física porque no sé qué. No, yo no voy más al médico. Bueno, todo eso se tiene que terminar, Virgo. Tienes que terminar con esa rebeldía del pasado porque estás en el límite. Las cartas te lo están advirtiendo. Vamos a abordar ahora el término de dinero para Virgo. Virgo. En términos de dinero, se hace justicia, se llega a un equilibrio. Viene una nueva etapa en donde vas a poder hacer las cosas diferentes. Virgo, llega una nueva etapa para ti en donde los caminos se abren. Vamos a ver qué más información tienen las cartas. Una batalla, un pleito, una lucha. Te peleaste con alguien en el ámbito del trabajo, energías negativas, bajo autoestima, gente que quiere mandar otra gente que no es su rol, que no les corresponde, muchos pleitos en el trabajo, algo de pareja. Como si estuvieras trabajando por ahí, tus jefes los ves como si fueran tu pareja o ellos son pareja entre sí. Bueno, tienen problemas. Hay problemas en el área laboral que son ajenos a ti, pero tú de alguna manera lo estás incorporando y te estás haciendo parte o estás tomando parte de ese pleito. Muchos conflictos en tu área laboral. Te dices que te protejas. Las cartas acá te dicen que te protejas sobre todo lo que comunicas. Protege lo que dices. No te metas, Virgo. No te metas donde no te corresponde. Es importante que fluyas y que vayas viendo por dónde hacer tu trabajo mejor, pero sin involucrarte tanto porque esto te está haciendo muy mal. Por otro lado, este mensaje habla de otro tipo de trabajo, como que hay una oportunidad laboral nueva para Virgo o algo que ya estás haciendo o algo que vas a empezar a hacer que tiene que ver con tu creatividad, con algo propio. Que no es con un jefe. Es algo propio que va a encontrar cada vez más lugar en tu vida, cada vez más abundancia y llega a ese paraíso. Así que la clave está en que no te involucres tanto en ese conflicto que hay en el trabajo y que empieces a equilibrar. Acá me hablan de belleza, algo que tiene que ver con la belleza, con acompañar a otros, a su desarrollo personal. Bueno, con todo esto, y bueno, ya hay más noticias, llegan más clientes o se expande más esta parte tuya del negocio y vas a poder avanzar por ese lado. A lo tuyo. Sí, a lo tuyo. Ese gran cambio tiene que ser con dejar atrás las cosas que no son tuyas de un trabajo anterior o que tienes ahora pero que no es tuyo realmente. Déjase conflicto y abócate a lo tuyo, a lo que realmente te hace feliz, Virgo. Vamos a abordar ahora el término del amor. El área del amor para Virgo. Bueno, el área del amor me está diciendo que te estás sacrificando mucho por una persona, acá hay una cuestión de pareja, que no funciona bien, no estás bien ahora porque estás dando, sacrificándote, tienes que protegerte más y pensar a largo plazo. Esta situación que estás viviendo hoy no puede extenderse más tiempo. Tienes que pensar a largo plazo, no es algo de ahora. Si esto va a continuar y va a continuar, la otra persona no va a cambiar, la dinámica de pareja no va a cambiar y esto te va a agotar la energía. Tienes que protegerte más. Mucha batalla, pleito, conflicto. Esta situación que estás viviendo no te da armonía, no vibra como vos, no vibra contigo. Es la situación de pareja que tienes que cortar buscando tu propio equilibrio. Por aquí otro mensaje que habla de algo más saludable, que busques un amor que no sea tan tóxico, que te relaciones con personas que no sean tan tóxicas, chupa energía demandante. Esto no es del amor, esto es de amistad, de familia, de tu entorno, vecinos, compañeros de trabajo también puede ser. Pero hay un entorno que te está vampirizando, Virgo, que te está sacando toda tu energía y que tienes que poner un freno, poner un límite por aquí. Así que bueno, basta, basta de ese dejarte drenar tu energía. Aquí hablan del área laboral y una persona nueva que llega en el área laboral que tiene buenas intenciones, que te va a acompañar bien y que te va a ayudar a un equilibrio. Se mezcla el área laboral con el área del amor para Virgo y empieza un interés romántico en el área laboral. Una nueva persona que vibra como tú, que quiere como lo mismo. Así que fíjate y estate muy atento a esa nueva oportunidad. Y para finalizar te dice el amor propio. Virgo, busca el amor propio y amándote bien a ti mismo no vas a dejar que pasen ese límite de absorberte la energía. No vas a dejar que pases el límite de ocuparte de cosas que no te corresponden. Así que a trabajar el amor propio y la salud en esta semana especialmente, Virgo. Y para cerrar vamos a ver qué número te va a acompañar esta semana. Es el número cero. Bueno, vuelta de página para Virgo. Vas a tener la energía necesaria de dar vuelta a la página y avanzar realmente y consciente en tu salud. Dar la vuelta de página y decir, bueno, a ver, ¿a qué me quiero dedicar yo realmente laboral? O sea, laboralmente, ¿a qué me quiero dedicar? Este trabajo que tengo es de momentáneo, pero ¿a qué quiero hacer y empezar a crear ese trabajo que sí quieres? Y en los vínculos también. Hay gente que no te está sumando. Es más, te está sacando energía y tienes que dar esa vuelta de página y empezar de nuevo de cero o descartar esos vínculos directamente. El cero. Pongo todo en blanco. Reset para Virgo. Y arrancamos de nuevo. Toda esta semana vas a tener la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva en todas las áreas. Ya viste, en todas las áreas. Bueno, un día especial para ti será el sábado 23 para que lo tengas en cuenta. Así que te dejo con toda esta tarea, Virgo. Y nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por estar allí. Amén. Namasté. Gracias. 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 Gracias.